Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura de qué es lo que está a punto de pasar que va a cubrir tus siguientes horas y el finde. Espero que tengas un finde agradable, armonioso, calmadito, porque vamos a recordar que se está dando un gran evento. Yo igualmente te voy a dejar al final de este vídeo tu lectura del eclipse para la gente que no la ha visto, donde vienen como detalles y claves para aprovecharnos de este evento y que nos vaya a favor. Empezamos por el keeper y recuerda quedarte con lo que vaya a resonar contigo, lo que no, dejarlo marchar. Y te ha caído una carta, ¿cuál? De persona falsa. Ahora te explico. La señorita rica y gran fortuna. Sí, señores. Todo hermoso. Te explico. Esto es buenísimo. Empezamos por la carta de persona falsa, que esto muchas veces es uno mismo. Te explico. Esto que nos está hablando, que nos está diciendo. Que yo, por ejemplo, estoy, que no estoy muy bien de humor, pero que me lo guardo y hago como si nada. ¿Vale? Hay mucha gente que la que escucha esto, porque aquí pone persona falsa y se pone un poco farruquita, en plan, no, no lo soy así. Sí, muchas veces sí que lo somos. Tú estás un poquito que vienes de fuera, de muy mala leche, estás un poquito cabreado, cabreada. Te habla tu hijo y le pones una sonrisa como si nada. ¿Vale? Eso es. No porque es una persona mala, sino porque sencillamente piensa una cosa y dice otra. Siente una cosa y hace otra. ¿Vale? Por lo tanto no tiene nada de malo. Tampoco te está diciendo que lo hagas. ¿Vale? Puede que esta sea tu energía o la energía de una persona que está a tu alrededor. Que está actuando de manera un poquito, bueno, lo que he dicho antes. Que hace una cosa y después dice otra. En fin, no tiene por qué ser nada malo. Así que, bueno. Señorita rica, estamos hablando aquí de la energía de la hermana, de la hija, de la amante. No es la energía de tu mujer. ¿Vale? Si no es la energía de eso que te he dicho. En general viene a ser la parte yin de una persona que nos está diciendo cuídate. ¿Vale? Nos está diciendo descansa. Es una energía yin. Por lo tanto no nos está hablando de ir al gimnasio a levantar mucho peso. Con el eclipse se aconseja que no porque si no ibas a estar por mucho tiempo muy cansado, reventado. Físicamente hablando. ¿Vale? Por lo tanto, ni con la luna llena, ni con el eclipse se hace esfuerzo más de lo normal. ¿Vale? Y ya te lo está diciendo. Descansa. Porque puede que para algunos como que de repente te sientes aquí muy enérgico y que digas. Vamos, va. Limpieza a fondo. Espérate. ¿Vale? Todavía no. No. En fin. Si es la hermana, si es la hija, si es no sé quién. Que puede que se esté acercando con una doble intención. ¿Vale? No tiene por qué ser algo malo. No, a lo mejor te quiero explicar una cosa que me pasa pero no voy a venir así desde el principio. Es como que te voy a decir que cómo estás, cómo va todo y al cabo de dos horas te suelto el bombazo. ¿Vale? Ahora sí, señores. La carta de gran fortuna. La gran fortuna. Que hasta ahora no le había quedado a nadie. Ya decía yo que es raro. ¿Vale? Esto nos está hablando de algo que está llegando a tu vida. Que recuerda que esta es la lectura de lo que está a punto de pasar y puede que venga de la mano de una persona que te está observando todavía. Un jefe, una jefa, una persona que te tiene a prueba. No lo sé. Pero que esto es algo que te va a llegar y que te va a encantar. Gran fortuna. Que puede ser algo económico. ¿Por qué no? Ojalá. Pero a lo mejor es algún tipo de papeleo o algún asunto. Esto, lo que dice, no te garantiza que se queda en tu vida por mucho tiempo, pero sí. O sea, disculpa, no te garantiza que se va a quedar en tu vida para el resto de tu vida. Pero eso sí, que por mucho tiempo no vas a pensar en lo que sea. Ya sea si es algún asunto, como te he dicho, del dinero o lo que sea. Y esto te va a traer mucho cambio y vas a decir, por fin, aleluya, se terminó una etapa en la que he estado yo aquí. He trabajado mucho, he hecho mucho y tal. A partir de este fin de como que ya empiezan a verse esos brotes. Vamos a decirlo así. Vamos allá. Leo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Ya habíamos dicho. Si no recuerdo mal, para Leo, por eso te digo, échale un vistazo a tu lectura del eclipse. Si quieres, los gastos excesivos en uno mismo, que está muy bien. Pero el eclipse como que nos va a dar ese empujón de vamos a hacer y vamos a hacer y vamos a hacer. En fin, te ha quedado la carta de El Colgado. Leo, el 4 de Copas, el 9 de Oros y la Carta del Carro. Leo, vamos a empezar. Por El Colgado. Este fin de, o en estas horitas, por lo que estoy viendo, ahí está la energía de Persona Falsa. Mira, aquí hay alguien al que tú ya habías juzgado. O sencillamente que ya tenías una opinión hecha de una persona. Porque mira, esto de una persona falsa, que esta mujer de aquí sea hombre o mujer, aquí da igual. Que se piensa porque dice una cosa con sus ojos, pero se piensa que se tapa la boca. Pero este señor de aquí lo está viendo todo. Es como que si tú te piensas que eres listo o lista, yo ya me sé el cuento. Por lo tanto, aquí hay alguien a lo mejor que se piensa que oculta, que logra ocultar su sentimiento, su pensamiento, intención o lo que sea. Pero tú aquí ya te conoces esto. Es una carta que nos está hablando de que algunos asuntos que han estado bloqueados, empiezas a ver cómo están yendo poco a poco hacia adelante. Y entiendes también que ahora es cuando tenían que ir o de cierta manera. Puede que hasta ahora intentabas hacer las cosas de cierto modo que no resultaba. Pues ahora quizá tú estás cambiando de modo, de manera o lo que sea y te empieza a salir bien. Como si es a lo mejor antes que una persona que no me escribía por cuatro días y yo estaba ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué hace mucho que no sé de ti? Ahora estás a lo mejor como si no escribe, pues ya escribirá. Sé que tiene que escribir. Es una energía un poquito así. Por ejemplo, con la carta del cuatro de copas, mira, yo te veo renunciando a algo en estos días. O sencillamente había algo quizá que te traía de cabeza, como decimos, o sencillamente que te apetecía muchísimo. Puede que ahora estés viendo como que resulta que ya no tanto. ¿Vale? Resulta que ya no mucho. Esto es una carta que también nos está hablando con poco esfuerzo. Se puede lograr una buena noticia aquí. Poco esfuerzo. Poco esfuerzo. ¿Por qué? Porque es una situación que estuvo ahí todo el tiempo. Lo que pasa es que tú no la veías. Es como que se te cae... La carta del colgado, muchas veces, muchísimas veces, casi siempre, es que se te cae a ti la venda de los ojos. Y ves lo que hay que ver. ¿Vale? Ves lo que hay que ver. Me explico. Y con un poco de esfuerzo consigues lo que siempre estuvo ahí. Este esfuerzo puede que sencillamente que tú estés asimilando lo que estás llegando a descubrir. Esto que te estoy explicando está sonando muy a Hollywood, pero no es. Es una cosa cotidiana. Esto es lo que está a punto de pasar. Esto es una cosa que hay a tu alrededor. Ya que tú estás con la energía del colgado desde hace mucho tiempo. Con la carta del 9 de oros, que probablemente ahora mismo como vas a decir, bueno, es hora de pensar en mí. Es hora de pensar en lo que yo quiero. Yo te veo como una persona a pesar de que a lo mejor estás casado o casada. Es como que consideras y que das un gran valor a tu autosuficiencia económica, sobre todo. Es una carta que nos habla muchas veces de papeleo. Es una carta que nos está hablando de que no me dejo rodear por nadie. Leo, puede que no me dejo rodear por nadie. Es una carta que habla de eso. Pero bueno, ¿por qué? Porque con la carta del carro nos habla de situaciones que no salen. Nos hablan de situaciones de gente a lo mejor que dice que va a hacer, pero que no hace. Yo te digo lo que veo. No lo que pienso. Sino lo que veo a partir de esto que te ha quedado. El punto, vamos a decir que donde va a estar tu sensibilidad, vamos a decirlo así, es tu lealtad. Durante este fin de semana o a partir de este fin de semana. Tu lealtad, ¿dónde la pones? ¿Dónde la pones? Puede que, a ver, que la gente que de tu alrededor mala no es. Pero que puede que tú también eres el que estás haciendo cosas que no hay por qué hacerlas. O no hay necesidad de... O sea, que no hay por qué hacer todo lo que estás haciendo, quizá. Y bueno, no tiene nada de malo rectificar y cambiar. Porque como es arriba, es abajo, Leo. Como lo último que te voy a decir, Leo. Que aquí con estas energías, con el nueve de oros y la carta del carro. El nueve de oros muchas veces nos habla de una persona que exagera, ¿vale? Lo siento. O puede que haya una persona así a tu alrededor. O puede que tú descubras por qué están las ganas de querer gastar tanto. Porque es una energía de lo típico. Que te vas a una fiesta, por ejemplo, y no te vas a poner, por ejemplo, si eras una chica. Una cadenita o un chico. Una cadenita, ¿no? Que te vas a poner cuatro o cinco y que se note y que se vea, ¿vale? Me explico. Puede que tú no seas así, pero es que eres Leo ese. Yo soy. Y el eclipse está haciendo de las suyas, ¿vale? En fin. Y a base de eso las cosas no van a estar muy bien. Yo ya he dicho en estas lecturas del eclipse, quien entiende va a captarlo. El que no, pues no. No te estoy diciendo no hagas esto y lo otro. Es la otra cara que tenemos que asimilar, entender y evitar. Vamos a decir con el eclipse. El resto de los días, haz lo que quieras. El mensaje angelical numérico para Leo. Disciplina. Señores. Es una carta que te está diciendo que te estás acercando a una vida en la que realmente va a haber una mezcla de imaginación y acción. O sea, me imagino las cosas y tal y las llevo a la acción. Soy disciplinado o disciplinada. Es una carta que te está diciendo que tu mente está llena de ideas creativas y que tienes realmente todas las herramientas a la hora de organizarte. Las herramientas que necesitas a la hora de organizarte con el fin de llegarlo a manifestar a tu vida. Yo te digo que aquí hay mucha fortuna. Como tú la llames, porque hay gente que considera que la fortuna ahora mismo es una mejoría de salud. Hay gente que considera que la fortuna es una cantidad de dinero, es una pareja. Yo esto lo he dicho mil millones de veces. Cuando Leo está bien, cuando tú te cuidas, cuando tú estás bien, lo demás va bien. ¿Vale? En fin, Leo, te voy a dejar la lectura por si quieres echarle un vistazo. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.